Previously en Post Madre, llame a Matías Dígale que continúe con la búsqueda de más guionistas ¿Vengo por el aviso en el diario? El mensajero saca un arma Y se vuela la cabeza ¿Cuál es tu apellido Esteban? ¿Cómo se llama tu padre? Esas preguntas por ahora no tienen respuesta Solo hay una persona que te las puede dar ¿Pablo? ¿Qué está pasando? Ayúdame ¡Pablo! ¿Qué mierda pasa? Yo no soy Pablo ¡Pablo! 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 ¿Qué es esto? Es el trabajo que estuve haciendo en el último año Esteban Bienvenido al mundo real Mi nombre es Diego Parés Y soy tu diarista En el próximo capítulo de Post